... ¿Conocéis la vida de una mujer llamada Helen Keller? Se le llamó la trabajadora milagrosa, porque tenía un triple impedimento. Cuando contaba 18 meses, sufrió unas fiebres que la dejaron impedida. Desde entonces, fue imposible para Helen ver, oír o hablar. Sordomuda y ciega, continuó su vida sin abandonar un mundo de absoluta oscuridad y silencio. Con la gran ayuda de Ana Sullivan, buscó la gloria de su alma. Más tarde, se ocupó de enseñar a los ciegos. Nuestra historia cuenta cómo la joven Helen Keller, nacida hace 100 años, encontró su camino en la esperanza de vivir como un verdadero ser humano. La historia de Helen Keller La historia de Helen Keller Esta es la región de Tuscumbia En la parte norte de Alabama Al sur de los Estados Unidos Yo nací el 27 de junio de 1880 En Tuscumbia Hoy mi familia celebra mi primer cumpleaños En el jardín de nuestra casa Que se llama Ivy Green Yedra verde Feliz cumpleaños Aquí tienes mi regalo, Helen Cuidado, tardé tres meses en construirlo Cuidado, ese es tu primer regalo, Helen No lo rompas tan pronto, Helen Mi padre, Arthur Keller Era capitán en el ejército confederado Después de la guerra civil dirigía la granja que heredó de mi abuelo Era un hombre amable y generoso que adoraba a su familia Mi madre, Kate Keller, era mucho más joven que mi padre Era muy hermosa y tenía un gran corazón Ponía entusiasmo en todo lo que hacía Detestaba la mediocridad y la hipocresía La llamaba a los pájaros y las flores ¡Señor Keller! ¡Señora Keller! ¡La señorita Helen! ¡Helen! ¡Mirad, ya anda! Sí, muy bien ¡La señorita Helen ya ha aprendido a andar! ¡Qué chiquilla tan lista! ¡Está caminando por primera vez! Ven aquí, cariño ¿Has oído eso? Creo que has dicho papá Sí, sí, Arthur ha dicho papá Helen, chiquitina Has andado en tu primer cumpleaños y me has llamado papá Eres una chica maravillosa, maravillosa Fíjate, querido, también sabe decir mamá y hola De veras, eres una buena chica Vas a ser la chica más lista de toda América ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo debía ser la niña más feliz del mundo Viviendo rodeada de un paisaje maravilloso Y completamente llena con el amor de mis padres ¡Vamos, niñas! ¡La merengar! ¡A la una, a las dos! Pasó un verano repleto de rosas y frutos Enroquecieron las hojas También pasó el otoño Y entonces llegó el mes de febrero Arthur tiene una fiebre muy alta Tengo tanto miedo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Doctor Esta fiebre es muy peligrosa Si continúa tan alta me temo lo peor Y entonces me está grabando la chica más Y entonces me está grabando la chica más ¡A la otra chica! ¡A la otra chica! ¿Qué podemos hacer? ¡A la otra chica! ¡A la otra chica! ¡A la otra chica! ¡A la otra chica! ¡Helen! 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 ¿Ya no tienes fiebre! La señorita Holaña no está enferma. ¡Se ha curado! Por los clavos de Cristo. Esta niña es diferente de las demás. Tiene una fuerza especial. Quiere vivir. Gracias, Dios mío. Sí, esto. Vaya, la señorita duerme como un angelito. Vamos a jugar, señorita Helen. Tranquila, Marta, te vas a caer. ¡Por qué me ayudan a jugar! Marta, la señorita Helen todavía. Mira, Jim se ha despertado. Lo siento mucho. Marta, eres muy caliosa. Creo que volverá a jugar contigo, Marta. Sí, creo que sí. ¿Helen? ¿Helen? ¿Qué le pasa? Helen, Helen. Helen. Mira sus ojos. Están fijos, pero no miran ningún sitio. Helen, Helen. ¿No ves mi mano? ¡Helen! Mi mundo cambió. A mi alrededor solo había oscuridad. Ningún sonido. El cielo azul. Las hermosas flores. Los pájaros que antes cantaban. Todo había desaparecido. Era sorprendente. Y me llenó de pena y ansiedad. Minua. 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 barrels. وا No puede ver Ni tampoco oír Nunca aprenderá a hablar Perderlo todo tan de repente Ay, es terrible Dios mío, como lo has permitido Devuelvele sus ojos, sus oídos, su boca Perdóname, Helen Tú eres la que sufre este cruel destino Debes sentir tanto miedo No puedes comprender qué es lo que te ha ocurrido Pero cómo puedo explicártelo todo, cariño Pequeñita, pequeñita mía, mi Helen Lo único que podemos hacer por ella ahora Es quererla cuanto podamos Solo eso Al principio Lo único que me consolaba era mi madre Sentía que podía depender únicamente de ella No podía ver nada No podía oír nada Me parecía que me habían dejado completamente sola En una inacabable noche de oscuridad total Aquí están Ven, te regalo las flujas Muchas gracias, Marta Espera, voy a traerte más No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Mírala Es la primera vez que intentan dar sola La primera vez Empecé a notar la forma y textura de las cosas Oliéndolas Y tocándolas Eso es una silla Una pata de la silla Hay que ver qué aires te das, Marta Y esto es un armario Me estás haciendo corquillas Déjame, Helen En aquellos días Mi padre escribía muchas cartas Tratando de encontrar un médico especialista Que me curara de todos mis males No te muevas, Arthur ¿Eh? Kate ¿Qué estás haciendo? No puedo No puedo hacerlo, no puedo Y este es el inhóspito mundo en el que Helen vive Papá, papá ¿Has oído eso? ¿Qué te ha dicho papá? También sabe decir mamá y hola Papá Yo era muy curiosa Y me gustaba tocarlo todo Oye, devuélveme eso enseguida Helen, devuélveselo Mi madre intentaba enseñarme con gran paciencia Yo empecé a saber decir sí y no Con un gesto Gradualmente empecé a saber comunicarme a través de gestos Mi madre fue como un faro para mí Yo sentía la luz a su alrededor Sumida en mi completa oscuridad Cuando cumplí los cinco años Sabía distinguir cualquier cosa a mi alrededor Venga, sirene Lo has encontrado Yo te ayudaré Vaya, te creías que se me iba a caer Pero tú también deberías ir con mucho cuidado, Helen Tendremos que dejarla así A su edad Ya debería haber empezado en la escuela Debería estar estudiando con los demás niños Para aprender tantas cosas que necesita Sabemos que es una chica muy inteligente Ahora se está divirtiendo Corriendo detrás de Marta Igual que si fuera un pajarito Pero Helen no será nunca feliz Nadie puede decir que un pájaro sea desgraciado Yo no sabía entonces Si era feliz o desgraciada Pasaba el tiempo haciendo cosas que me gustaban Pese a la ansiedad que sentían mis padres Me pasaba los días sin ninguna esperanza en mi mente Todos los pormenores que me sucedían día tras día Probaban que yo estaba viva ¿Cuántas veces voy a tener que decirte? Lo utiliza la cuchara No debes comer con las manos Déjala, Kate No debes forzarla Pero... 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 Señorita Helen Por favor, abra la puerta Señorita Helen El tiempo pasaba Y yo encontraba muy difícil hacer que los demás me entendieran por gestos Y tenía grandes dificultades en entender a las personas que me rodeaban Señorita Helen, abra la puerta, por favor No se quede ahí encerrado Yo me enfadaba muy a menudo Porque no lograban entenderme Abra la puerta, por favor ¿Qué ocurre? Oh, señor Keller Mientras la señorita Helen comía Ya entiendo lo que quiere Desea cambiar de lugar El sabor será el mismo ¿Qué le pasa, señorita Helen? ¡Señorita Helen! Nancy era mi muñeca favorita Pero también era, invariablemente La víctima de mi furia Una niña como yo Que había perdido la vista, el oído y el habla Era incapaz de mantener una buena relación con los demás Ella requería palabras amables Y una conducta educada Que yo no poseía Helen, abre la puerta Helen Oh, Dios mío Mi corazón se había hundido en el valle de la triple soledad Nadie lograba entenderme Se desataba una gran tormenta dentro de mí Sentía que una mano invisible Trataba de ahogarme Pensaba que tenía que escaparme de aquella mano Pero no sabía dónde escapar Luchaba con tanta fuerza Que había perdido el control De mi corazón violento Solamente en el regazo de mi madre Encontraba un refugio Se estaba tan bien allí Helen, mamá Volverá enseguida, cariño Te va a traer una hermanita ¿Comprendes, Helen? Tendrás una hermanita Mi madre estuvo ausente varios días Yo le echaba tanto de menos Helen, ya estoy en casa Tienes buen aspecto, querida ¿Has sido una niña buena? Ah, sí Oh, esta es tu nueva hermanita, Helen Se llama Mildred Oh, ten cuidado, Helen Helen Mildred no es más que un bebé Oh Oh Helen Yo No podía comprender lo del bebé Que me robaba tan de repente a mi madre Pensaba que la niña era una intrusa Que se interponía entre mi madre y yo Sentía muchos celos de mi hermanita Pero no lo sabía Sencillamente Estaba enfadada con ella Tenga cuidado, señorita Helen Esto es peligroso Déjalo, por favor, señorita Helen Se puede hacer daño Socorro Helen, por favor Perdónala, Marta Por haberte cortado el pelo Por favor Ha sido muy mala Tienes que ir con más cuidado ¡Para de una vez! ¡Helen! Helen ¿Qué vamos a hacer? Ella está intentando por todos los medios seguir viviendo No puede dedicarle su amor o comprensión a otros Señorita Helen Se va a resfriar si sale con esta lluvia Voy a traerle un chal Que ese aquí no se mueva No puede dedicarle su amor o comprensión a otros ¡H��다 y te vomir en la hija de вещи bile hay! Who as dificil Que esa lluvia ¿Qué asust khabadeu? ¡Qué asust khabadeu! ¡ велos chal! Answer me como un chal ¡Han論ero señor Tony! ¡Ahhh ¡Ahhh ¡Astick por hacer esto! ¡Ahhh ¡Ahhh Helen Lo siento, hijita Tendría que dedicarte más atención Y no dejarte sola No, has sido culpa mía La culpa es solo mía Por favor, dejad esta discusión Betty, vea qué puede hacer por ella Sí, señor Yo soy la responsable de esto No debería dejarla sola Kate, estás equivocada Es imposible que otras personas Protejan a Helen permanentemente Lo que debería hacer es Aprender a cuidarse ella sola No puede hacerlo sola Lo sé cómo Pero no podemos dejar que continúe así Es una cuestión de vida o muerte Créeme Ya es hora de que aprenda a cuidarse sola Es hora de que aprenda a comportarse como es debido Es importante Tenemos que encontrar ayuda donde sea Necesitamos que la vea un médico Aquel accidente Me enseñó mucho sobre mi persona Averigüe que yo era muy diferente a los demás Supe que las otras personas Se comprendían sin utilizar gestos Y sin tocarse ¿Qué? ¿En Baltimore? Sí, en Baltimore La llevaremos a que el Dr. Chisholm Examine sus ojos Esta es una carta de presentación Dicen que el Dr. Chisholm Es capaz de curar cualquier enfermedad de los ojos Por muy complicada que sea ¡Qué alegría! Recupere la vista y vuelva muy pronto a casa, señorita Halle Quizás podrían devolverme la vista Era una última esperanza Mis padres sentían gran ansiedad Pero también esperanza Para mí El viaje en tren era lo que me importaba Era la primera vez que iba en tren Y el largo viaje me resultó muy interesante Todas las sensaciones eran nuevas Y me sentía feliz Hice tantos amigos en aquel viaje en tren El revisor era un hombre muy simpático Y me llevó consigo mientras revisaba los billetes de todos los viajeros Una señora me regaló una caja llena de conchas Y mi padre Les hizo un agujero para que pudiera atarlas con hilo Y colgármelas del cuello Me lo pasé tan bien Te voy a ir Esto es un agujero para que pudiera atarlas con hilo ¿Podrá ver, doctor? Siento mucho tener que decirles que sus ojos no tienen curación posible. Comprendo. Gracias de todas formas. Espere un momento, señor Keller. Señor Keller, siento no poder ayudarle para devolver la vista a la niña, pero los ojos de su mente sí pueden abrirse. ¿Qué quiere usted decir, doctor? Le hablo de educación, señor Keller. ¿Pero cómo podemos educar a una chiquilla como Helen? Visiten al doctor Alexander Graham Bell en la ciudad de Washington. ¿El doctor Alexander Graham Bell? El doctor Graham Bell era muy conocido por haber inventado el teléfono, pero su especialidad era la fisiología fonética. De hecho, él había perfeccionado métodos de educación para sordos y sus estudios permitieron introducir el sonido en la electricidad. Siguiendo los consejos del doctor Sheerholm, partimos inmediatamente hacia Washington. Mis padres viajaban sumidos en la aflicción, pero como yo era una niña, estaba disfrutando mucho con este ir de un sitio a otro. Tiene usted una hija maravillosa, señor Keller. Keller, tiene un gran espíritu y es muy despierta. Su alma necesita formas de expresión. Doctor, el hecho de que no podrá ver en toda su vida es una realidad imposible de cambiar. Señor Keller, ¿qué cree usted que es lo más importante de nuestra vida? Pues mantenernos con vida ni más ni menos, ¿está de acuerdo? Doctor, hay mucha gente que tiene visión en los ojos, pero mantienen cerrados los ojos del espíritu. Lo entiendo, doctor. Por favor, lo único que le pido es que nos presente un buen maestro para Helen. Aquel día fue el más importante de mi vida. La señorita Anna Sullivan, que iba a abrir los ojos de mi espíritu y guiarme a un mundo más feliz, llegó por primera vez a mi casa. Yo sabía que algo muy importante sucedía aquel día, porque hubo mucho ajetreo en la casa desde muy temprano por la mañana. Señorita Sullivan, le presento a nuestra hija. ¿Cómo estás, Helen? Yo me llamo Anna Sullivan. No, no dejaré que te vayas. No, no te dejaré marchar. Nunca te dejaré ir. Alguien que yo creí ser mi madre me cogió fuerte de la mano. Aquella mano era cálida, tierna y a la vez muy fuerte. Era la mano que iba a abrirme los ojos del espíritu. Estad quieta, Helen. Tranquila. Esa es la bolsa de la señorita Sullivan. Helen. Yo tenía muy malos modales. Confiaba en encontrar un regalo en el bolso de la señorita Sullivan. Deseaba que me dieran algo. Toma, Helen. Esto es un regalo para ti. No, no, todavía no. Mira, Helen. Esto es una muñeca. Representa a una niña. N-I-N-A. Niña. Helen, te estoy enseñando la palabra niña en tu palma. N-I-N-A. Niña. No, no, hasta que lo recuerdes la palabra niña. Oh, no, todavía no, Helen. ¡Ay, ay! ¡Qué daño! ¿Qué? ¡Por favor, Helen! ¡Helen! ¡Abre la puerta! ¡Por favor, Helen! ¡Abre! Yo sabía cómo cerrar la puerta desde hacía mucho tiempo Aquel día escondí la llave Todo el mundo la estuvo buscando Y le resultaba muy difícil encontrarla No mire abajo, señorita Sullivan Dígame, señorita Sullivan ¿Desea usted vivir a solas con Helen? Así es Señor Keller, no puedo dejarla seguir así Lo primero que tiene que aprender es a comportarse como es debido Mire, señorita Sullivan, le diré algo Yo opino que puede enseñarle aquí, en casa Tendrá todas las facilidades Helen se aprovechará de su amor si vivimos con ustedes Quiero educarla mientras sepa que estamos ella y yo a solas Pero ella no sabe hacer nada cuando está sola Resultará completamente imposible Señora, ante todo, lo primero que debo enseñarle es a comportarse Eso es lo principal para un ser humano No sé, señorita Sullivan ¿Le parece a usted que es esta la forma en que una señorita tiene que comer? Por favor, traten de comprenderme Todo se da por el bien de su hija Señor Keller La comprendo, señorita Sullivan ¿Qué es esto? En realidad, a la señorita Sullivan no le sorprendía ver que yo era una niña mimada y sin modales Que no tenía ni idea de cómo comportarse Decidió que para poner fin a la situación Teníamos que vivir solas en una casita anexa a Evie Green Al principio yo pensaba que aquel ejercicio con los dedos No era más que un juego Era interesante y me gustaba Era muy divertido Ah, está bien, está bien No comprendí el significado de aquel juego Pero iba acordándome de nuevos objetos Señorita Sullivan, les traigo su almuerzo Tienes que utilizar la cuchara para comer, Helen Yo era muy testaruda Pero la señorita Sullivan me mostraba a ser aún más testaruda que yo Ponte de pie y coge la cuchara, Helen ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay! 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 Jelen, Jelen Sí, agua, agua Oh, Jelen Lo has entendido, sí, lo has hecho Has comprendido que todas las cosas tienen su nombre Oh, Jelen, esto es el comienzo Estás empezando a conocer el nuevo mundo que te está esperando Cuando por fin averigüé Que aquella cosa fría en mi mano tenía el nombre de agua Mi espíritu despertó Y me sentí invadida de una nueva esperanza Una simple palabra Agua Había revelado un mundo nuevo para mí Oh, señor y señora Kelly Está deletreando, mamá Ya lo entiendo, señorita Sullivan Creo que me está llamando papá No es así Muchísimas gracias Se lo agradecemos Pero aún no conoce una palabra muy importante Por favor, señorita Sullivan Agra algo Enséñele A deletrear la palabra maestra, por favor Sí, sí Maestra Maestra Helen, la maestra es para ti la persona más importante Habíamos decidido regresar a Evigreen Por primera vez Sentí pela por haber roto algo Sentía tanto haber estropeado mi muñeca Amor Este concepto todavía no me había llegado Pero era este el nombre del cálido y maravilloso sentimiento que me embargaba Cuando mi espíritu despertó Empecé a aprender muchas cosas de la naturaleza El sol estaba en el cielo La lluvia Las flores Nuestra comida Aprendí que los pájaros volaban y que hacían nidos Luego aprendí a leer con la tarjeta Braille No podía ver No podía oír No podía hablar Pero era capaz de comunicarme con los demás Incluso sabía escribir cartas Pero una cosa no sabía hacer Y era mi mayor esperanza Yo quería hablar Usar mi voz Como hacían los demás ¿Cree que podría usar la voz si le enseñáramos cómo hacerlo? ¿De veras cree que podría? Esa escuela se llama Orashman Muchas chicas como Helen han aprendido a hablar En esa escuela se han conseguido resultados asombrosos Pero Arthur Espera Kate Espera un poco Helen ha sido sorda durante mucho tiempo Cuando perdió el oído solamente había tenido tiempo de aprender a hablar como un bebé No creo que esta vez su plan resulte como usted cree Señor Keller No quisiera ver a Helen desilusionada Si no consiguiera hablar después de estas largas sesiones de entrenamiento Helen desea aprender a hablar Quiere hablar Emitir sonidos con su boca Yo sé que puede aprenderlo Tengo fe en ella Sé que lo conseguirá Créanme Por favor Confíen en mí Por favor Siento lo mismo que usted, señorita Zulia Sí Decidimos visitar la escuela Orashman en Boston Pareces muy inteligente Si trabajamos juntas estoy segura de que aprenderás a hablar como las otras chicas Me ocuparé personalmente de enseñarte Muchísimas gracias No esperábamos que la señorita Sarah Fuller Directora de la escuela Orashman Fuera enseñarme personalmente Aquel mismo día empezamos las lecciones A A A A A A Cada vez que la señorita Fuller emitía un sonido Su garganta y su lengua se movían Yo intenté mover mi lengua y garganta igual que hacía ella La señorita Sullivan me ayudó a repasar la lección aquella noche en el dormitorio A 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 I, O, A, E, A, E, I, A, E, I, Helen, Helen, venga otra vez, A, E, A, No sabía que hablar costara tanto trabajo. Cada día teníamos que repetir el mismo proceso. Yo cometía muchos errores. Mi primera esperanza se había marchitado. Estaba muy cansada y mi corazón estaba apenado. Hola, hola. Helen. Señora Keller. He estado tan preocupada. He soñado a menudo con Helen. Había adelgazado y lloraba en mis sueños. Tiene que aprender una lección tan dura. Este es el tiempo de aprendizaje más importante para ella. Pobre Helen. Creo que voy a llevarme la casa. Mire, Helen me dijo que no regresaría a casa hasta que no pudiera hablar con su propia voz. ¿Me permite verla? Señorita Sullivan, quisiera animarla. Déjeme verla, por favor, señorita Sullivan. Déjeme verla, por favor. La comprendo, señora, pero no debe usted verla. Perdería valor si usted la consolara ahora. Ni un ratito. Es por el bien de Helen, señora Keller. ¡Luz, Luz! ¡Luz, Luz! ¡Luz! 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 ¡Helen! 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 ¡Abre la puerta! ¡Tienes que seguir intentándola! ¡Un poco más, Helen! ¡Abre la puerta! ¡Sé que estás muy cansada de repetir lo mismo cada día! ¡Pero esto es muy importante para ti! ¡Todos los esfuerzos habrán sido en vanos y abandonas ahora! ¡Tú no eres la única que sufre con el esfuerzo! ¡Por favor! ¡Abre! ¡Tanto tus padres como yo sufrimos también! ¡Helen! ¡Por favor, ábreme! ¡Vamos a probar un poco más! ¡Por favor! ¿Crees que para mí no es duro ver cómo sufres? ¡Por favor, vamos prosperando! ¡Helen! ¡Helen! ¡Por favor! ¡Abre la puerta! ¡Te lo suplico! ¡No faltó en esa hora! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Finalmente el día de regresar a casa había llegado. Me sentía tan feliz que hubiera volado como un pájaro. ¡La señorita Angélica ha vuelto a casa! ¡Ya! Ya estoy en casa, papá, mamá. ¡Está... está hablando! ¡No! 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 ¡No!